¿Quién no ha visto alguna vez una de las muchas películas de Shrek? Según la historia, este ogro vive en un gran pantano, pero cierto día conoce a Burro, su mejor amigo. Y tendrán muchas aventuras. Tras el estreno de su primera película, este personaje de Shrek se ganó el cariño de grandes y pequeños. ¿Pero qué pasaría si este personaje existiría en la vida real? Pues en internet, hay algunos videos circulando donde afirman que Shrek existiría entre nosotros desde hace mucho tiempo. Es por eso que hoy veremos... 6 Shrek captados en cámara en la vida real. Número 1 Un personal de seguridad afirma que se llevó un gran susto. Cierta noche, estaba haciendo sus labores como de costumbre. Al transcurrir un par de horas, escucha un fuerte ruido en la parte de abajo. Inmediatamente, se dirige a averiguar para ver de qué se trataba. Al estar recorriendo el lugar por unos minutos, no logra encontrar nada raro. Pero de pronto, algo increíble sucede. Cuando estaba caminando, escucha un fuerte ruido y logra ver a una criatura enorme bailando por unos minutos. Al estar observando, para ver de quién se trataba, esta criatura lo persigue. Inmediatamente, el sujeto sale corriendo para ponerse a salvo. Luego de que este video fuera compartido en internet, muchos afirmaron que se trataba de Shrek. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Número 2 Este video en TikTok está circulando en internet, causando un gran revuelo sobre la existencia de Shrek. Resulta que el usuario de dicho video afirma haber podido grabar con su teléfono a este personaje en su patio. Según el sujeto, relata que salió a su patio de su casa para tomar un poco de aire y tomar algunas fotos. Mientras estaba grabando parte del lugar, Shrek aparece misteriosamente por un par de segundos, corriendo muy deprisa y saltando su cerca. Al grabarlo con su teléfono, este hecho increíble, inmediatamente lo subió a sus redes sociales, afirmando la existencia de este personaje. Luego de ver este video, ¿crees que Shrek existe en la vida real? Número 3 Un joven, el cual dijo llamarse Sebastián, se dirigía a una reunión de trabajo. Al salir de casa, se alistó y salió inmediatamente en su automóvil. Mientras conducía, se detuvo un momento para comer algo rápido por el camino. Al continuar con su trayecto, se dio con la sorpresa de que pudo ver a una jovencita que estaba observando a una extraña criatura en el suelo. Increíblemente, como podemos ver en las imágenes, esta criatura cobra vida y sale corriendo muy rápido de allí. Al grabar este hecho con su teléfono y subirlo a internet, muchos afirmaron que esa rara criatura se trataba del famoso personaje de Shrek. Y este video sería la prueba de su existencia. Número 4 Un par de amigos se encontraban trasladándose en su motocicleta. Ellos se encontraban por una autopista y uno de ellos saca su teléfono para poder grabar el paisaje. Cuando a los pocos minutos, una criatura aparece repentinamente de los árboles, corriendo muy deprisa. Al seguir grabando, por unos momentos este increíble hecho, esta criatura se pierde entre los arbustos. Al llegar a casa, inmediatamente subió el video en sus redes sociales, causando un gran revuelo sobre la existencia del ogro llamado Shrek. ¿Crees que esta criatura existe entre nosotros? Deja tus comentarios. Número 5 Este video fue subido hace algunos años atrás y te dejará en duda sobre la existencia de este personaje llamado Shrek. Resulta que cierto día, un par de jóvenes estudiantes estaban haciendo un pequeño documental sobre el frío invierno. Así que decidieron ir hasta una pequeña montaña de nieve para hacer algunas tomas con su cámara. Al llegar, empiezan a filmar el lugar y empiezan a narrar acerca del frío invierno. Cuando de pronto, una extraña criatura aparece corriendo a gran velocidad y en viste a uno de ellos. Pero todo quedaría grabado en video como evidencia de la existencia de este tipo de criaturas. ¡Suscríbete al canal! Número 6 El siguiente video que verás a continuación fue subido hace un par de años, causando mucha sensación entre el público. Resulta que cierto día, un tipo fue a pescar a un lago que estaba muy cerca de su casa. Al llegar y disponerse a pescar, nota algo curioso en el lago. Pues pensando que se trataba de algún animal salvaje, saca su teléfono para grabarlo. Si podemos apreciar las imágenes, con mucha atención, podemos fijarnos que se trataría del ogro llamado Shrek. Este video sería la prueba que el famoso ogro ha existido desde hace mucho tiempo. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Shrek existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!